¡Vamos! En realidad soy padre, soy suca y me echo el amor Yo soy un coño y el mundo entero mi división Igual que bastosas que la he salto y con el morir Se ve a que de mi amor se pura Yo iré bailando mientras las amas me den conmigo Si a veces salga una piscina para nublar los ojos y su gente no lo olvida que los labios siempre están rojos, con un chapéu claro y agarro padre cabrera y viene hasta el avión que dice que bailando yo no diré De repente soy padejado y su cadena me echó el amor Yo soy un dobleo viajero y el mundo entero es mi adicción Igual que mandos a plaza de pico se viene por el pío No sé, mi amor se fue, yo iré Bailando a pintar las tabas me dejo en qué Bailando a pintar las tabas me dejo en qué Igual que mandos a plaza de pico se viene por el pie